Bueno, no sé si lo tengo Andrés Hatum, supongo que sí. Andrés, ¿estás en línea? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Andrés? No podría estar mejor, esperando las elecciones. A mí me gusta porque sos tan... o sea, tenés tantos caminos, sos una persona que tiene tantas vicisitudes diarias, que es impresionante. Yo al seguirte en las redes, veo, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la semana te vi que lo maltratabas un poco a quien era A, a Del Caño. Le pegabas a Del Caño porque critica a los empresarios. Sí, pero es que ayer, digamos, en el debate, fue ayer en el debate de vicepresidente, por mis candidatos, que ese muchachos es sacado directamente de la revolución rusa del año 17, no tiene ni idea de nada. Nunca trabajó en su vida y solamente le quiere ver hundidos a los empresarios al FMI. No tiene otra idea, no se le cae una neurona, pobrecito, ¿viste? Es terrible. Pero bueno, nada. Ahora yo tengo que hacer una pregunta. Vos sos un tipo muy inteligente. El otro día, bueno, ahora voy a hablar de tu libro, la presentación fue magnífica. Pero vos, por ejemplo, yo ayer puse un tuit en donde yo decía, che, el debate de vicepresidente al único que le da leche es a TN que lo hace y la gente lo mira. Porque a quién le puede interesar, suponete, si yo voy a votar, ponele, a Patricia Bullrich o a Milley o a Massa. Ahora, ¿vos te crees que por lo que me digan los vicepresidentes voy a cambiar mi voto? Es raro esto, ¿entendés? Es raro. A ver, sí, es raro, realmente. De hecho, hay muchos estudios que dicen que los debates presidenciales mueven nada, la aguja prácticamente en la votación de la... Bueno, pará, y son presidentes. Totalmente, imagínate los vicepresidentes. Y además, el escándalo que vimos ayer, un Rossi sacado, maleducado, grosero, bruto. Sí, tal cual. Fíjate que Delcaño y Rossi no saludaron a Villarruel. Te puede gustar o no las ideas que estás en las antípodas, pero no podés no saludar. Total, me recuerda a Cristina cuando tenía que entregar, ¿te acordás en el Congreso que ni lo miraba Macri? No, no lo miraba Macri. Estamos viviendo Narnia después de una tormenta, ¿viste? Es una cosa espantosa. Qué horror, qué horror, realmente, realmente. Bueno, mi primera reflexión, yo sé que vos sos un tipo que por ahí capaz si querés agregar algo al debate, lo escuchamos con atención, pero un debate a vicepresidente, a mí me tiene que meter pegándome un palo en la cabeza para que lo mire, sinceramente te digo. Me interesa algo después de una parte que en las redes ves todo, que Villarruel le dijo esto, que Rossi le dijo lo otro, ¿me entendés? Sí, las perlitas ves en las redes, ¿viste? La verdad que el debate fue triste en muchos aspectos, digamos, sobre todo un par de candidatos que no tienen idea, sino que tienen agresividad contenida. Pero después me parece que hay como una mirada fuera de la realidad de muchos candidatos, es decir, ¿cómo atraer a la juventud? A la juventud de todo lo que se habló le interesa nada. Claro. Ahora todos quieren atraer a la juventud porque saben que la mayoría está con Mila y ese es el punto. Sí, pero no es la forma, ¿viste? Rossi trató de pegarle a Villarruel todo lo que pudo y lo único que hacía era ensalzarla a ella, porque es una mujer que le respondía muy bien, muy rápido, y lo enterraba a este hombre que hay que jubilarlo rápidamente, pobrecito. Claro. Bueno, como dijo Villarruel, ¿no? Setenta y pico de años entre los tres que había los demás de vivir del Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Los arruinó con eso. Él los arruinó, pero le tira con dos y sigue, que te mata esa mujer. Claro, claro. Es terrible. Están muy preparadas, ¿entendés? Y están preparados. Bueno, fíjate que Milay te puede gustar o no, pero en un debate, en un mano a mano, más allá que se enoje, que ahora si querés hablamos de eso, es un tipo que tiene muchos argumentos, ¿viste? Es difícil debatir con él. Sí, Milay, en el debate presidencial, la única sugerencia que yo le haría es que se controle, que muestre la idea, pero que no se ponga gritón, ¿viste? Porque tiene, si no, uno piensa que realmente la duda que tiene mucho votante que quiere votarla es si está bien de la cabeza, ¿no? Es alguien que como que... Emocionalmente, claro. Es muy interesante lo que decís, Andrés, porque el otro día vos, en la presentación de tu libro, comentaste que te había contactado un partido, supongo que Patricia, no sé si lo querés decir o no, pero me pareció como que era... Patricia, no sé si lo dijiste, pero me parece muy interesante esto que acabás de tocar, lo dijo Constantini esta semana, como que dijo Milay creo que va a ganar, pero se tendría que tranquilizar. Lo dijo Brunequian también, ahora lo decís vos. Y es que, a ver, estamos hartos de gente que grita, ¿no? De las grietas, y entonces tampoco tenemos que evitar la pendularidad de volver a ir hacia un populismo, pero ahora de derecha, o una locura de derecha, ¿entendés? Hay que buscar un medio en donde sí haya propuestas importantes, profundas y transformadoras que nos hacen falta, porque estamos quebrados como país, pero con gente que sea lógica, que pueda discutir, que pueda sentarse a dialogar. Entonces, Milay tiene que practicar un poco eso. Hay otros que lo tienen más desarrollado, lo vimos ayer en los candidatos a vice, que pueden hacerlo, y otros que viven en Narnia, ¿viste? De nuevo. Claro. Vos te lo tenés que llevar a desayunar a Milay y darle de comer todo eso que comés, que son como dos kilos de cosas. Quedarte tres horas y decirle a Milay y darle una serie de sugerencias, ¿me entendés? A mí me parece que si me consultara Javier, yo lo primero que le digo es tomate un café largo con tortas y con todo, como hace Jatún. Hablá con él. Yo estoy abierto a todos los candidatos y no les cobro con tal de que hagan algo por este pobre país, porque estamos en el horno y estamos podridos, ¿entendés? Entonces, ¿en Milay por qué surge? Porque estamos hartos, ¿no? No ha habido propuesta, todo este populismo espantoso que nos arruinó, lo único que hizo es robar plata y gastar plata que no había, ¿viste? Entonces, la gente está por lío. Uno de los temas interesantes del otro día... Perdón, perdón, sí, termina, perdón. Uno te decía que Milay es producto justamente de 20 años de desidia. Exacto. Uno de los temas del otro día muy interesante en la presentación de tu libro y del libro de Luciana, es que, bueno, creo que hacían como un paralelismo entre los jefes y los políticos. Es decir, vos sos un gran especialista, has escrito muchos libros sobre jefes, sobre empresas, etcétera, pero también tenés un conocimiento muy grande y una autoridad para hacerlo, pero también sos politólogo, con lo cual ahora uniste eso y está muy interesante, pero lo que te quiero preguntar es qué cosas buenas y malas de los jefes ves justamente en los políticos, ¿no? En estos líderes. ¿En los candidatos decís? Claro, en los tres candidatos, sí, claro. En los candidatos, mira, vamos a empezar por Massa, que es Ventajita, Panquequito, tiene muchos nombres en el mercado. Para mí es como decir, bueno, Massa, ¿qué es? Y no sabemos, va a ser lo que más le convenga hacer. Por lo cual es muy difícil definirlo porque se va a definir según le convenga para tener poder. Es una persona hambrienta de poder, necesita el poder y hace todo para eso. Inclusive cosas que estamos viendo hoy, que es decir, lo de ganancias, está hipotecando cosas sin pensar, sin generar una profundidad de debate, sino todo exprés para poder ganar. Entonces es una incógnita enorme, va a hacer lo que quiere hacer. Creo que Milley es un líder, se está demostrando un líder bestial. El bestial no es que no tenga ideas, porque él tiene ideas fuertes, poderosas, e ideas que han sido tabú en la sociedad argentina, que el tipo las puso en la mesa y generó un debate único, porque tiró un montón de temas. Pero eso es bestial, arrasa, y tiene que pulir eso, tiene que mejorar eso. Patricia había empezado como un líder bestial y se fue puliendo, y personalmente, y acá va un poco mi voto, que para mí es la que tiene la mayor capacidad para poder liderar un cambio y una transformación de este tipo. Pero cada uno que vote, por supuesto, es lo que se le cante votar, ¿no? Claro, claro. Bueno, el otro día... Sí. No, 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 termina, por favor. No, quedó de dibujada, porque la pelea interna esta que tuvo con la reta, evidentemente, desgastó mucho. Y Milley también es una caja de Pandora. Vos abrís y no sabés qué sale, ¿viste? Sale en Murciélago, sale en Paloma, puede salir cualquier cosa. Así que vamos a ver qué pasa. Totalmente, totalmente. Bueno, pero el otro día, justo, Ornequian también, porque fue a dar una charla al CICIP, que está Ornequian, hay empresarios en el Alvear, una reunión que presenté yo durante dos o tres años, y Ornequian despidió a Patricia diciendo, bueno, que era muy interesante, que le parecía muy interesante. Lo que pasa es que todo el mundo lo relaciona a Ornequian con Milley, y yo ni siquiera sé si Ornequian lo va a votar a Milley. O sea, lo relaciona porque trabajó ahí. Ahora te quiero decir, y ella se compró ese saludo y dijo, bueno, un voto cantado. Yo creo que iba a pasar esto. Y va a pasar esto. Ornequian le pone plata a todos los candidatos. Ya lo hizo con Macri, lo hizo con Massa, y lo hizo con Scioli. Les dio tres, y yo tengo la cifra. Una cifra idéntica a cada uno. Y acá pasó lo mismo. ¿Entendés? O sea, que entendió mal. Patricia puede ser viragote, incluso. Lo que creo es que las empresas enormes, los grandes empresarios de acá, ponen la colita donde calienta el sol, por tres en este caso. Es decir, no pueden jugarse por alguien, porque este es un país... El político es vengativo, además. Sobre todo hay algunos, en particular, que suenan bastante vengativos. Por lo cual, es lo que haces para sobrevivir un país que está un poco desquiciado, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vos ahí mismo lo contás, porque en el libro de ustedes de Imperfectos, de Luciana y el tuyo, que escribieron juntos, haces como vas de la actualidad a la historia. Y entonces también poder darte cuenta de cómo fueron los liderazgos, o cómo fueron las formas de la gente que conocemos, que ahora son calles y avenidas, nuestros líderes, y cómo se peleaban entre ellos, o cómo se, digamos, se censuraban, o cómo se mataban. Vos fijate que si los líderes actuales leyeran un poco de historia, aprenderían mucho a no repetir los errores que se cometieron en el pasado, que son un poco más justificados porque no había historia. Pero como los líderes cada vez vienen más brutos, entonces hay muy poco conocimiento de la historia. La que hace mucho uso de la historia es Cristina, porque hace uso, abuso, y la cambia para su propia necesidad. Pero básicamente lo que hacemos en el libro es un recorrido de los últimos 20 años de liderazgo, y reflexionamos que evidentemente hoy estamos como estamos por algo, por algo parecen liderazgos que parecen mesiánicos, o que parecen como salvadores que en la historia argentina cedieron, pero porque fueron 20 años donde no se construyó, se destruyó valor, se destruyó el país, sobre todo gran culpa del populismo que trajo el kirchnerismo, ¿no es cierto? Pero bueno, pareciera que eso se va a acabar, pareciera, ¿no? A ver, pero todo es posible en este país, así que no sé qué puede pasar en octubre, sinceramente. Después vuelvo al libro, ¿qué pasó con vos que estudiaste, sos politólogo, y que te dedicaste más al mundo de las empresas? ¿Qué pasó en lo personal? Y básicamente me di cuenta que como político me iba a morir de hambre, y si no tenía que robar. Entonces dije, mirá, ni la una ni la otra, ¿ves? Entonces dije, esto no es para mí. Y empecé a trabajar en política en el Ministerio de Interior, Economía, y vi cada salvaje, corrupto, que dije, no, esto no es para mí, esto me supera ampliamente. Y dejé, empecé a virarme, hice un MBA. ¿Para, pero qué hacías en la política en ese tiempo, en esos años que trabajaste? Y cuando yo me recibí, fueron a la universidad a buscar mejores promedios, y bueno, caí yo en la volada, y empecé a trabajar en la Secretaría General del Ministerio de Interior, después concluyó en Economía, y bueno, y trabajaba ahí bien. Pero, ¿viste? Cuando decís, ¿qué perspectiva tiene esto cuando no es un trabajo que está valorado profesionalmente, no es como en Francia, Inglaterra, que hay una carrera respetada, porque acá hay una carrera trucha, hay una carrera respetada a futuro, y bueno, definitivamente decidí a tiempo y decidí bien. El trabajar en el Estado acá, sí, sí, pero el trabajar en el Estado en Argentina, te digo, es algo, entras y después salir, y que el mercado laboral te vea bien, es difícil. Claro. Y después te fuiste a Inglaterra, porque viviste cinco años en Inglaterra, contaste el otro día. Sí, sí, yo fui a hacer un doctorado en Management, es difícilísimo lo que hice, pero la verdad que me cambió la vida para poder seguir haciendo la docencia que hago. Yo soy profesor de la ITELA, y para poder dar clases tengo que tener un PSD bueno, hice eso, y acá estoy, feliz de la vida. ¿Y te levantaste todo y te fuiste con tu mujer, o todavía no estabas casado? Sí, con mi mujer, mi bebé de ocho meses, ocho o diez meses. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Sí, sí, un esfuerzo enorme. Pero bueno, y acá estamos, en un país donde uno está tratando de ver qué viene, ¿no? Vos que estás en los medios, ¿tenés más claridad? Porque yo no. No, si querés podemos conversar. Yo quiero hacer una pequeña reflexión. En la presentación de tu, no una reflexión, un pensamiento. En la presentación de tu libro fue hace dos semanas, pareciera que hace como tres meses para mí, porque vos ya has tenido un montón de actividades, de todo tipo, como profesor, de todo, intelectual, de todo tipo, y la veo a Luciana también. Es decir, fíjate vos que antes, me parece, esta es una pequeña reflexión, ¿no? Una persona escribía un libro y era como que tres, cuatro años después desaparecía. Ustedes, esto es más, no sé, es más moderno, no sé cómo llamarlo. Es como que escribieron un libro, pero siguen a la vez, paralelamente, haciendo un montón de cosas. Sí, estamos en la Argentina, hay que sobrevivir también, ¿no es cierto? Claro, claro. Es eso. Pero además, escribimos un libro sin pensar en el impacto que iba a tener por todo lo que está pasando ahora. Entonces hay como mucha cosa post-libro que también se está dando, ¿no? Está en plena ebullición las elecciones. Digamos, las argentinas que vienen, hay una Argentina de acá a octubre, de octubre al balotaje de balotaz, a diciembre, en las vacaciones. Es decir, nos va a atravesar varias argentinas con muchos problemas y muchas cosas. Entonces, sí, estamos reflexionando con Luciana sobre esos temas. Luciana y yo votamos cosas distintas. Y sin embargo, fíjate que no hay grieta ahí para poder escribir y pensar en... Luciana es súper, súper mileísta, mileísta. Sí, 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 se nota. Yo la sigo en Instagram, perdón, en Twitter, y en Instagram también. Pero me gustó mucho una cosa que pasó el otro día después de la presentación. Es que cuando me fui, había más o menos unas 10, 15 personas haciendo cola para comprar el libro. ¿Viste? Qué bueno, alguien lo compró. No, pero eso está bueno porque si vos vas a una presentación, suponete, está bien, eran muchos que te conocen, que saben quién sos, pero suponete, termina y te parece un embole la presentación. Ni en pedo. Nadie compra nada, tal cual. te llevaron todos los libros, por suerte. Sí, sí, estuvo muy bueno. Igual la gente es muy generosa, yo también reconozco eso. Pero creo que la vez que le pasa al libro es que es de una actualidad muy grande y una visión histórica. Porque al final del libro, cuando llegues, vas a ver que la reflexión es a ver, cómo 100 años atrás el radicalismo recibió un país distinto, pensado por tres generaciones distintas, la del 37, la de la generación del 80 y la de 1910. Generaciones que pensaron para un país que trascendía a esa misma generación. No había ese egoísmo que hay hoy y ese exitismo que es yo voy a quemar las naves ahora porque quiero poder y quiero que el otro reviente, ¿entendés? No existía eso. Entonces, obvio que había problemas y un montón de otras cosas, pero había como una idea de forjar una nación diferente y vemos 100 años atrás lo que pasaba, la Argentina era una gran Argentina y hoy lo que va a pasar es que el próximo presidente lo que recibe es un país enfermo, un país en terapia intensiva y es muy triste eso. Sí, totalmente. Y ahora te voy al libro. Empezás hablando de los presidentes, de Néstor, de Cristina. ¿Andá calificándome cada uno de ellos o haciendo un pequeño resumen de lo que te parece cada uno de ellos? Y bueno, Néstor, un líder bestial práctico y un país aguanta la bestialidad cuando está hundido pero después necesita a alguien normal y Néstor no supo hacer el switch. Eso es lo que le puede pasar a Millet. Tiene que saber hacer el switch. Bueno, justo te iba a preguntar eso. ¿Qué relación? Porque las primeras palabras parecían que hablabas de Millet. Si vos olvidás el nombre Néstor, lo que dijiste es un poco lo que pareciera Millet. ¿Qué ves ahí de parecido entre ellos dos? Yo creo que, bueno, Néstor agarró un país quebrado y en llamas que es lo que básicamente Millet va a agarrar. Es un país con 40% de pobreza, un montón de indigencia, 60% de los pibes, los menores de edad pobres. Es tristísimo. Con índice de todo mal. Pero Millet va a poder ser Millet en el inicio, cuando tiene que arreglar las cosas. Va a tener que calmarse, va a tener que ser un líder, un jefe de Estado. Va a tener que ser un político, una persona que mire más allá de su propio metro cuadrado. va a tener que liderar de otra forma, porque si no la gente no se lo va a aguantar y ahí es cuando puede empezar a perder. En ese hay un paralelismo con Néstor que tampoco supo hacer el switch. Después viene Cristina. Cristina es una lideresa autoritaria y narcisista. El narcisismo es el peor pecado para un líder, porque es mirarse a un espejo donde te ves más grande de lo que sos. ¿Qué descripción hace del narcisismo en el libro? Es impresionante. ¿Viste? Y es muy claro, aparte ya no guarda nada de eso. Cristina se rodeó de ministros que son enanitos de jardín. Son todos imperceptibles, nadie destaca, nadie nada. Y después pasa hasta un Macri que por el contrario es un líder más burocrático y la soberbia lo termina matando. Es como se para en un lugar mirando distinto. Él se rodeó muy bien de gente muy capaz pero armó más su estructura y es algo que también Millet tiene que tener en cuenta ahora. Macri pensó como esto era Gran Bretaña y entonces estaba todo automizado el gabinete y no sirve. Acá hay que tener un ministro de Economía fuerte. Y finalmente Alberto Albertico No llegué Alberto pero lo estoy padeciendo. No, sí, lo estamos padeciendo todos. Y bueno, el líder inútil, porque también tenés la inutilidad, puede ser una enfermedad del líder. Digamos, es el líder que no fue, no pudo, no quiso ser, no sabemos que tiene Alberto en la cabeza. Sí tiene algo, básicamente. Sabés que cuando empecé el libro pusiste un ejemplo al mencionar el libro de Cristina Fernández, pusiste un ejemplo con un amigo mío, Christian Fuster, el médico que la operó del hematoma subdural, es muy amigo mío, y entonces le mandé la foto y se lo mandé por WhatsApp a Christian, ¿viste? y entonces me dice, por Dios, me contestó, le digo, mira, un amigo mío puso esa parte en un libro, dice, por Dios, me dice. No, 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 bueno, pero fíjate que... Contalo, contalo, porque tengo una anécdota de eso, contale a la gente qué es lo que pusiste en el libro, del libro de Cristina. Cuando Cristina estaba mal, que no sabían que tenía, va al médico y el médico como que no le hacía las reverencias que ella necesitaba que le hagan, ¿viste? Era una persona más seria, más circunspecta y ella pensó y lo dice directamente que tal vez era hijo de militares, de algún militar que estuviera acusado de delitos de deshumanidad y mandó a averiguar a Guado de Pedro si no era así porque tenía miedo que la mate. Y lo dice ella directamente y resultó, y ella misma dice, no, y resultó ser un tipazo este Juster, no sé qué, pobre hombre. Mexicopatíe, Bueno, después le dan la medalla de honor a Cristian la única vez que la otorga el Congreso o el Senado de la Nación, el Senado de la Nación con un presidente que ella fue a entregársela. Mirá vos. Sí, la única vez en la historia argentina que la medalla de honor Domingo Faustino Sarmiento se la entregan con una presidenta o un presidente a la persona. Yo tengo con Cristian mucha amistad y cuando sale el libro yo te confieso que no lo había leído pero empecé a ver todo eso y bueno, me reí un montón y nos fuimos a comer. Yo en ese momento estaba de novia, él fue con su mujer, lo invité a comer y fuimos a comer, estábamos en Sushi Club y entonces Cristian se levanta al baño y entonces lo llama al mozo y le digo, ¿te puedo pedir un favor? Adelante la mujer, ¿eh? Me dice, sí. Le digo, ¿viste mi amigo? Sí. Bueno, cuando vengas le podés decir ¿por qué es tan serio? Y entonces me dice el mozo no, yo eso no lo puedo hacer. Entonces le digo, mirá, es un chiste pero ella es la mujer. Se llama Gala la mujer. Gala dice, sí, sí, hacelo, no hay problema, yo soy la mujer. Bueno, lo tuve que convencer, llega Cristian, se sienta, viene el mozo, ¿te imaginas cómo estábamos los tres? Nosotros estábamos muertos por dentro y entonces lo mira y le dice, ¿usted siempre es tan serio? Cristian me mira y me dice, Cristian, escuchá esto, me mira a mí y me dice, sos un hijo de puta. Me encantó. Lo que nos reímos. Me encantó. Pero bueno, como verás, no es que estuvimos, nos sobró capacidad de liderazgo en los últimos 20 años, estamos bastante complicados, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ¿en qué andás? Última pregunta, ¿en qué andás? Hatum está con Imperfectos, compren el libro, Andrés Hatum, Luciana Sabina. Bueno, me imagino que Luciana es la que se encarga de rever toda la historia, ¿no? O lo hacen juntos, ¿cómo es eso? Luciana, la jugamos muy bien juntos, la verdad que, y nos conocimos por Twitter, básicamente, así que imagínate las cosas del mundo actual, fue espectacular. del mundo actual, obvio. Sí, sí, fue maravilloso. Y ahora estoy, bueno, estoy dando clases en la Vitella y estoy con un libro para el año que viene que sale por Penguin Random House, pero vuelvo a las empresas, vuelvo a los jefes, a los malos jefes. Te voy a tirar el título como primicia. A ver. Es una, jefechotismo, se llama, muy bueno, muy bueno. Para, el otro día juntaste plata, juntaron plata para algo. Sí, porque yo todo, hace tres años vengo con una iniciativa que aporta a las becas que da la Universidad Vitella, junto dinero en las redes sociales para chicos de escuela pública, chicos o chicas de escuela pública, para que puedan estudiar en la Vitella becados al 100%. Y bueno, este año juntamos bastante platita y todos los años salgo, toco la puerta de todos los amigos en las redes, la gente que me conoce por las redes, pero que no personalmente, generosamente aporta, ¿viste? Y bueno, esa es una iniciativa de todas las que tienen la Vitella, se hace la cena anual que fue esta semana y el dinero va a aportar ahí pero con un fin específico que es que chicos y chicas de escuelas públicas puedan estudiar. Qué bueno, mira, justo esta noche voy a un cumpleaños en donde mandaron un CBU, entonces le pregunto, mi amigo, es un empresario, viste, que no necesita, me dice, no, es para una escuelita de Córdoba, para mi novia y para mí que queremos colaborar con la escuelita de Córdoba, así que me siento acordar. Esas son las cosas que sacan mucha gente adelante, para mí la educación es todo y es algo que le falta mucho a los políticos, entender que la educación es todo. Tal cual. Andrés, te mando un abrazo fuerte, te agradezco la atención y sé que tu tiempo vale oro, mucho más te agradecido. Me encanta charlar con vos porque es como una charla de café, me mato de risa. Un abrazo, ahora cuando le cuente a Fuster que te conté a vos y en la radio me va a decir, no, no, pobre hombre, qué estigma que tiene. Un abrazo enorme. Chau, chau, gracias, adiós. Andrés Hatum, el libro está buenísimo, cómprenlo, es corto, se lee rápido, yo todavía no lo terminé, no soy el mejor ejemplo, pero bueno. Andrés Hatum, Luciana Sabina, el libro se llama Imperfectos.